el te bendiga todo bien y tú y está todo bien tu mamá también todo está bien visto ya me dejaste la calle No, yo te doy tu abrazo, pero en sí, tú no, aquí, tú, oye, esa olla, oye, para allá, lo que yo digo de ti, tú es alto decir, que estoy cansado, que deje la calle, tú aquí te queremos todo el mundo, pero aquí tú no eres bienvenido, cuando tú entres por ahí, y usted me desmueve, y usted me diga que usted dejó la calle, entonces ahí hablamos, pero mientras tanto, yo con usted no quiero nada, déjenos, no se llevan el consejo, pues sí, váyase y vuelva cuando usted esté ya corregido. A Kevin, lamentablemente, a mí me tiene harta, me tiene desencantada de la maldita vida, porque él no puede durar cinco minutos sin meterse en un maldito problema, ahí anda ya con unos malditos líos, con un tal chino, con una maldita gente, y yo lamentablemente no estoy para estar aguantándole eso a Kevin, sin embargo, vive a cada rato con una gordita, con una plaquita, con una tuerta, con una que te acoja, con una feísima, con una hittianita, de Chepa no se aconseguió él. Ay, Dios mío, ese muchacho me tiene a mí sin cuidado, y lamentablemente yo como aquí en esta situación no voy a estar. Voy a preparar mi putico, voy a preparar mi mochilito, y me voy a poner aquí a rozar un tiempo, y si él de verdad me quiere, y si él de verdad me ama, y si de verdad él quiere estar conmigo, él me va a dar el lugar que yo merezco, de respetarme y buscarme. Se acaba esta matita mierda ya, y si él, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!